Música Caen las lluvias resfalosas en la colilla Que patina en una esquina donde nada un farolito Y otro pucho con condena en la claudica Jugando una ceca de algún reo compadrito con arpón Que mi longón constitución es una negra acuarela Veo al yuta pitando cuidando el kiosquito de la seccional Que mi longón prostitución jugando a la vieja escuela Hay una piba engrillada en el cuarto del fondo del bar de Brasil Música Entonces cuando se termina la milonga Los rastrillos meta y ponga caranchean angelitos Y el hoguillo de los gatos enredado en un pirungo Remanchado por los rochos habitué Que mi longón constitución con la primera alborada Salieron todos rajando al antro más oscuro aguantar la parada Que mi longón prostitución la negra está encadenada Entre fafa y lunfardos que alquilan su carne y la baten de amor Caminamos esquivando las miradas de los infradotados que no entienden nada Me desayuno mirando tu cara de culo Los pibes piden moneda, boletiras y anuro Que mi longón constitución es una negra acuarela Veo al yuta pitando cuidando el kiosquito de la seccional Que mi longón prostitución jugando a la vieja escuela Hay una piba engrillada en el cuarto del fondo del bar de Brasil Hay una piba engrillada en el cuarto del fondo del bar de Brasil Fichando cuando los guachines en la esquina Meta Rima nació una milonga de constitución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!